En el nuevo gasómetro, la cancha de San Lorenzo iban a jugar por la fecha 15 de la clausura 2010 San Lorenzo y Huracán. En el minuto 21 se va a abrir el marcador por intermedio de Papu Gómez. En la segunda parte de los 24, Bordagaray. Es el que pone el partido 2 a 0. A los 27, gran definición de Cristian Leiva para poner cifras definitivas en el marcador y establecer el 3 a 0 definitivo. ¡Gracias!